todos los elfos son muy especiales y poseen características muy particulares pero la del elfo del que hablaremos el día de hoy es una de las más interesantes y que más causa inquietud a las personas que les gustan los elfos ya que este elfo le da miedo a mucha gente por su apariencia física pues tiene cuernos y facciones verdaderamente fuertes así es hoy hablaremos del elfo hornet god el cual significa literalmente dios con cuernos comenzamos seamos sinceros aunque para muchos nos parece hermoso la apariencia de hornet god es bastante impactante para la gente que no está acostumbrada a los elementales y seres fantásticos sus facciones atemorizan a más de uno pero estoy seguro que lo primero que ven en él con sus cuernos los cuales asocian con la oscuridad pero hoy te voy a mostrar que nada de esto es verdad hornet god es un elfo con una historia antigua muy rica en tradiciones y leyendas y no tiene que ver con maldad ni hay que temerle él pertenece a la serie de elfos celtas de pep catalá aunque ciertamente no es un elfo pero podría ser considerado un elemental de la tierra pero más bien es una deidad milenaria que fue evocada desde los primeros tiempos de la humanidad y era el dios de la cacería llamado por los cazadores mediante diferentes nombres para pedirle su protección cuando salían a buscar presas para alimentarse esta deidad era representada con cuernos o astas en la cabeza porque la mayoría de animales que cazaban pues los tenían como el ciervo o el venado los toros etcétera los cuernos en la cabeza simbolizan también fuerza vitalidad y coraje y son un símbolo de poder como ves nada que ver con diablos ni seres malignos fue tal vez hornet god de las primeras deidades adoradas por la gente primitiva y podemos ver pinturas rupestres en las cuevas que lo demuestran además los sacerdotes o chamanes de esas religiones tan antiguas se vestían de siervo para representarlo a él y así asegurar una cacería exitosa fue tan querido este dios que con el paso de los siglos se le siguió adorando aunque con diferentes nombres y por diferentes culturas fue llegado a llamar pan herne serne o ser nunos este último fue el nombre dado por los celtas pasó a formar parte de sus divinidades más importantes al lado de dagda morrigan los celtas veían a ser nunos además como el dios de la fertilidad el dios con cuernos es el que fertiliza la tierra es la semilla que se convierte en grano y alimentará a las personas es el dios del conocimiento del fuego de las cosechas y los frutos es el que esparce la vida pero también el dios de la muerte quien guiaba las almas a su última morada dios de luz y oscuridad y también es el guardián de todo lo salvaje y libre con el paso de los tiempos cuando la religión cristiana dominó sobre las antiguas religiones paganas al ver que este dios con cuernos era tan amado por la gente y no poder eliminar de sus mentes esa creencia se les ocurrió la idea de tergiversar lo que era realidad al menos en su aspecto físico fue tomado para reinterpretar cómo se vería el diablo cristiano es decir en la biblia nunca describen al demonio en su aspecto físico pero la iglesia tomaría los cuernos del dios cornudo y se los pondría a su diablo de esta manera diría que cualquier ser con cuernos es maligno y por lo tanto debe ser detestado sin embargo la gente seguía en secreto venerando al dios con cuernos sólo que en esta ocasión lo representaron como un hombre hecho de hojas verdes y lo llamaron el hombre verde y para que la santa inquisición no los juzgara lo esculpían muy ocultamente en las mismas catedrales o iglesias católicas y ahí aparentaban que iban a misa pero en realidad iban a honrar al dios con cuernos de la antigüedad ya en tiempos modernos el culto al dios con cuernos regresó y se volvió más abierto y salió cada vez más a la luz aunque eso sí con mucha precaución no vaya a ser que regrese la santa inquisición este culto fue reconstituido por las religiones neopaganas y en especial por los huicanos para representar el lado masculino de la divinidad lo utilizan pues creen que hay un dios pero también una diosa así pues el dios con cuernos es visto como el consorte de la gran diosa madre y le rinde en culto en ceremonias solares ocho veces al año como seguramente pudiste notar este elfo es bien especial y su historia está demasiado profunda está enraizada en la historia y en la antigüedad seguro ahora entiendes que no es un ser obscuro aunque su apariencia no sea como la de los demás elfitos es un elfo diseñado por pep catalá para ser un amuleto que ayudará en la fertilidad en la virilidad y a las parejas que no pueden tener hijos pero de igual manera te atraerá la fortuna y ayudará que tus arcas estén siempre llenas de abundancia y alimento y bueno pues espero que este vídeo les haya gustado pero sobre todo servido no olvides darle manita arriba y ayúdame a compartirlo muchas gracias por haberlo visto te mando bendiciones mucha luz y nos vemos la próxima bye bye